Seguimos realizando actividades con los grupos de jóvenes en todo el distrito. Por ejemplo, en Colonia Alberdi, venimos refaccionando el parque que está frente a la delegación. Pintamos un mural que fue a cargo del artista Martin Arias, junto con el grupo de jóvenes de la localidad. También estamos planeando modificar algunas cuestiones del parque, refaccionarlo, y hacerle también una intervención artística, más allá de ese mural, que consiste en pintar los juegos, instalar algunos bancos, algunas plantas, modificar y pintar el cerco que lo rodea. Y ya comenzamos con otra de las intervenciones artísticas, que es un mural en la pared del Jardín de Infantes, que está frente a este parque. Así que bueno, cuando terminemos con todas estas modificaciones, vamos a estar haciendo un relanzamiento, una reinauguración. Pero bueno, mientras tanto, seguimos trabajando. Con el grupo de jóvenes de Colonia también estamos trabajando para... ...el armado de algunos juguetes para el Día del Niño. Así que bueno, entre todos estamos tratando de llevarle algún regalo para que ningún chico se quede sin su regalo del Día del Niño. Nos reunimos con el grupo de madres de las patinadoras de la Escuela Esquil de Patín Artístico, que nos manifestaron su preocupación porque están participando en distintas competencias y los costos son muy elevados. Entonces nos plantearon como sugerencia, como pedido también, qué actividades podíamos realizar para ayudar a solventar de alguna manera todos estos costos que tienen estas competencias, que van desde el traslado al hotel, al vestuario. Y en el marco de esas actividades que comenzamos a realizar, se llevó a cabo el domingo 29 una maratón de cine en el Centro Cultural Arturo Jauretche, donde se proyectaron dos películas. Una película infantil, que es una película francesa, se llama La mecánica del corazón, y luego fue Rápidos y Furiosos 8. Contanos cómo estuvo, hubo participación de los jóvenes. Hubo mucha participación de gente, público de todas las edades, hubo jóvenes, hubo niños, hubo padres. Fue una linda jornada y también lo importante es que se pudo alcanzar con el objetivo, pudieron recaudar y desde nuestro lugar pudimos colaborar, aunque sea en principio, porque vamos a continuar haciéndolo, con las jóvenes que nos están representando a nivel nacional en las disciplinas de patín artístico. Ahí está Fede. ¿Y cuáles son las actividades que tienen programadas de acá a corto plazo? Bien, vamos a continuar con un grupo de jóvenes en la localidad de Leandro Enalem. Son actividades para jóvenes emprendedores. Entonces comenzamos ya con un taller para realizar panes caseros, así que ya estuvieron aprendiendo a amasar y a cocinar este pan, que se realizó en la Unidad Artística Barrial, del barrio San Cayetano. Y la idea es que la producción de esos panes vaya en parte para los chicos de la Unidad Artística, que tienen una merienda y también van a empezar a tener su almuerzo dentro de esas actividades. Y también para que los jóvenes que participan en el proceso de elaboración se puedan repartir y llevar también eso para su consumo o para que puedan venderlo y de ese modo tener un ingreso extra. También estamos planeando hacer una huerta, también con estos jóvenes, y funcionaría de la misma manera. Es decir, quedaría una parte para los chicos de la Unidad Artística y se llevarían lo restante para sus casas o para tener otro ingreso. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Federico, para comentar a la gente que nos está viendo? Bueno, continuamos entregando las ayudas estudiantiles. Este año estamos superando las 300 ayudas para estudiantes universitarios y terciarios. Y este número es un dato importante porque representa no solamente la difícil situación que estamos viviendo y que en muchos casos se necesita esa ayuda para poder continuar con los estudios, y también representa el esfuerzo de esta gestión municipal y el compromiso con los jóvenes, sobre todo en un aspecto tan importante como es la educación, para que de este modo se puedan seguir formando para su crecimiento personal y profesional y también para sumar nuevos profesionales a la comunidad. Bueno, muchas gracias, Fede. Espero que siga el trabajo de la Dirección de Juventud. ¿Algo más que quieras agregar? Comenzamos con los preparativos junto al Grupo Juventud Dorada, la Delegación del Dorado y la Dirección de Cultura y Turismo para la tercera edición de la Fiesta de la Pachamama, que es una fiesta que surgió como iniciativa de jóvenes en la localidad del Dorado y que este año llega a su tercera edición, que tiene el condimento de ser una edición especial en el marco de los festejos por el Centenario del Distrito. Ya tiene fecha, va a ser el 25 de agosto en el Polideportivo y va a contar como acto central con el Ritual Chaya, que es lo más representativo de la fiesta, es la parte más importante y consiste básicamente en un acto simbólico que consiste en ofrendarle a la tierra para devolverle un poco de lo que nos da. Y también va a contar con la presencia de artistas locales, de artesanos y bueno, esperamos la concurrencia de todos, invitamos a la gente de la comunidad del Dorado y también de todo el distrito para que se pueda sumar. Les recuerdo el 25 de agosto en el Polideportivo del Dorado edición especial de la Fiesta de la Pachamama.